Voy a hablar ahora con ellos, pero bueno, decirles a mis paisanos que estoy muy contento de participar en esta ceremonia en la que Adán toma la posición y la responsabilidad del gobierno de Tabasco, de nuestro querido estado de Tabasco. Le agradezco, muchas gracias. Y de ahí les prometió que saliendo iba a platicar con ellos y bueno, es lo que está haciendo justamente y son cientos de reporteros los que están ahí. Vamos a ver si logramos tener el audio de lo que está diciendo Andrés Manuel. Hoy no dio precisamente su rueda de prensa normalmente, pero vamos a escuchar lo que está diciendo en este momento. Para el estado, para reconstruir este Edén, este paraíso que es Tabasco. Por eso estoy aquí y ya lo expresé, lo manifesté. Por mi Twitter, por mi Facebook, ya envié mi felicitación a las mexicanas, a los mexicanos, Deseando que el año próximo sea mejor, mucho mejor que el año que termina. ¿Qué viene para Tabasco? Yo estoy comprometido con el pueblo de México para que se logre la felicidad del pueblo. Se puede hablar del bienestar material, del bienestar del alma. Y todo eso se resume en una palabra, felicidad. Eso es lo que yo deseo para el año próximo. Mucha felicidad para el pueblo de México. Que no haya sufrimientos, que no haya tristezas, que haya mucha alegría para todos los mexicanos. ¿Qué va a pasar con Arturo Lundas en muchas protestas? ¿Mande? ¿Sus retos como presidente para el próximo año? Pues que podamos cumplir todos los compromisos. Estoy seguro de que lo voy a lograr porque ya iniciamos, no hemos perdido el impulso y ya están en marcha muchas acciones para que se acabe la corrupción y para que todo ese dinero que antes se iba por el caño de la corrupción se utilice ahora para el bienestar del pueblo. Ese es el propósito y ya comenzamos con eso. Vamos bien en este mes. Vamos. No, fíjense que no. Aquí en Tabasco voy a tener un apoyo, un respaldo. Yo tengo la seguridad de que las cosas en Tabasco van a marchar muy bien. No hace falta que yo esté vigilando, supervisando en Tabasco. Me quita, me quita Adán un peso de encima. Es como Cuitláhuac en Veracruz, que gobiernan bien. También es el mismo caso de Claudia Sheinbaum y de otros gobernadores que están cumpliendo con su responsabilidad. Y eso me quita a mí un peso. Eso me permite ocuparme de otros estados en donde hay más problemas. Y de asuntos generales. Por ejemplo, tengo como reto, como desafío, el que mejore todo lo que es el sistema de salud pública. Y lo voy a lograr. Porque está muy mal el sistema de salud pública. Centro de salud abandonados, hospitales abandonados, centros de salud, hospitales sin médicos, sin medicamentos, corrupción. En fin, una situación muy lamentable la del sector salud. Y tengo el reto, el desafío de lograr en poco tiempo levantar el sistema de salud pública y que sea un sistema de salud pública como el de Canadá, como el del Reino Unido, como el de los países nórdicos. Atención médica y medicamentos gratuitos para todos, de manera especial para los que no tienen seguridad social. Señor, el primero de enero, ¿qué es lo primero que va a hacer como presidente de la República? Voy a enviar un mensaje mañana a todos los mexicanos desde temprano para convocar a todo el pueblo de México a seguir juntos, luchando para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de México. Se dio mucho gusto, mucho gusto. Ya habló el gobernador, yo creo que con lo que él dijo es suficiente. Y me gustó mucho que Adán utilizó un concepto, un término, una palabra que repitió bastante y que yo comparto con él, el que esa palabra se lleve a la práctica, se convierta en una forma de gobierno. La reconciliación, la reconciliación, nada de pleitos, amor y paz, amor y paz. Licenciado, regáleme una foto. Muchísimas gracias, muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades. Felicidades, 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 están en su derecho, qué bien que lo van a hacer, están en su derecho y muchas felicidades a todas y a todos. Gracias.